Se esperaba el anuncio de una dimisión, pero Luis Rubiales sorprendió a todos. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Porque en su opinión no se está tratando de hacer justicia, sino ejecutando un asesinato social del que ha dicho se defenderá en los tribunales. De esta cacería ha responsabilizado al presidente de la Liga, Javier Tebas. Desde hace cinco años van a por mí con todo, por tierra, mar y aire. Pero también al falso feminismo, como denominó. No busca la justicia, no busca la verdad, no le importan las personas. Lo repito, están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. Pero sí que así no estamos avanzando, es todo lo contrario. Ante la Real Federación Española de Fútbol dio su versión de los hechos para concluir que el beso a Jenny Hermoso fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Con más contundencia, lamentó Rubiales el gesto realizado en el palco cuando se agarró los genitales, lo que explicó iba dirigido al seleccionador Jorge Vilda. Con más contundencia, lamentó el final. La Real Federación Española de Fútbol dio su versión de la Real Federación Española de Fútbol dio su versión de la Real Federación. La Real Federación Española de Fútbol dio su versión de la Real Federación Española de Fútbol dio su versión de la Real Federación. Gracias. Gracias.